Lo tenía colgando acá el dedo, ¿sí? El dedo pulgar de la mano derecha. Ahí está, mirá. Para sostener el brazo. Esta es la camiseta que hace 33 años usó José Luis Braun en la final contra Alemania en el Estadio Azteca, en México 86. Así está hoy la camiseta, y te la mostramos, porque le están haciendo homenajes a lo largo de toda la fecha, de la tercera fecha de la Superliga al Tata Braun. Bueno, esta es la camiseta Así Está Hoy, material que conseguimos en exclusiva para que ustedes la puedan ver a 33 años. Una camiseta que se ha convertido en un tesoro, en un verdadero tesoro para el fútbol argentino. El agujero que hizo el propio Tata Braun para poder sostener el brazo y seguir jugando, pese a que se había dislocado el hombro. Y la medalla, la medalla por el título mundial. Una camiseta que se ha convertido en un verdadero tesoro. Una camiseta, la número 5 de la selección argentina. ¿Dónde está la camiseta? ¿Quién la tiene? La camiseta está en resguardo, por supuesto. Recuerdo haber entrado en más de una oportunidad a la casa del Tata Braun en La Plata. Y cuando vos entrabas al living de la casa, entrabas y a la derecha te encontrabas un cuadro. En el cuadro estaba la camiseta y te quedabas mirando la camiseta y no podías creer la mística que transmitía esa camiseta. Vos entrabas a la casa e inmediatamente en el living ya aparecía esa camiseta. Hoy la camiseta está bien resguardada y está en la Argentina, está en Capital Federal. Hubo muchos rumores, muchas versiones. La camiseta está en la Argentina, está en la capital y está bien, y está a resguardo, digamos. La familia y el propio Tata Braun la pusieron a resguardo. Una camiseta que está así hoy, 33 años después de aquella final. Hoy los jugadores del fútbol argentino están rompiendo sus camisetas, los capitanes, colgando el dedo en homenaje, simbolizando lo que fue una señal, más que una señal, un gesto de amor propio, de amor a la selección argentina, de no querer claudicar nunca. Cómo un hombro dislocado le iba a ganar al enorme corazón que tenía el Tata Braun, que murió el lunes a los 62 años. Y por supuesto esta camiseta se ha convertido en parte muy importante de esa gesta histórica del seleccionado argentino por entonces, en el que brillaba el mejor Maradona de todos los tiempos, dirigido por Carlos Bilardo, y que tenía a este hombre, al Mariscal Braun, probablemente no el mejor defensor argentino de todos los tiempos, por supuesto que no, probablemente con algunas cuestiones técnicas que no eran las mejores. Incluso no iba a ser titular en ese Mundial, porque el titular era Daniel Alberto Pasarela. Braun fue al Mundial sabiendo que no iba a ser titular, terminó jugando los siete partidos por aquella descompensación de Pasarela, y terminó siendo Braun el líbero de Bilardo, clave en aquella conquista del Mundial del 86, tanto es así que convirtió su único gol en la selección argentina en aquella final con Alemania. Bueno, así está hoy, a 33 años, la camiseta, la número 5, camiseta y medalla, y te lo estamos mostrando aquí, un verdadero tesoro para el fútbol argentino. Cuando Bilardo lo quiso sacar debido a la lesión, Braun le dijo, ni se le ocurra sacarme, doctor. Y bueno, siguió jugando, claro, porque Bilardo era un perfeccionista, y tenía un hombre lesionado, nada menos que en una final del mundo. Entonces el primero que pensó fue, bueno, lo voy a reemplazar, está lesionado, y el Tata Braun le dijo, no, de ninguna manera. Y jugó todo el partido, bueno, a ver, atención, hizo un gol de cabeza. Por supuesto, sí. El primero, el primero. Exactamente, el primero de la Argentina, del 3 a 2. La lesión fue posterior al gol, cuando hace el gol estaba bien, la lesión es posterior al gol, choca con un alemán, se disloca al hombro, y él con mucho amor propio. Algo que pocos pudieron, ¿no? Algo que pocos tuvieron la oportunidad de hacer. El gol con la camiseta de la selección en una final. Pensá esto, Roxy, Messi y Maradona jugaron finales de mundiales. Sí. Maradona en el 86, y Messi en Brasil. Messi y Maradona, los dos más grandes de la historia de fútbol argentino, no pudieron tener el gusto de hacer un gol en una final. Claro, por eso. Sí, Brown, y en aquel partido también, Valdano y Burruchaga. Y Burruchaga, claro, con el gran pase de Maradona. Exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias!